¡Tres, dos, uno, ¡vuelvo! En hoyo de mar Canares tenemos la cadereza en la fiesta más solita de los pueblos de la sierra y no podían contar en esta fiesta tan fría pasan todos a adorar a la Virgen de la Ciela ¡Calbereta, calbereta, calbereta de mi corazón! ¡Calbereta, calbereta, calbereta de mi corazón! ¡Calbereta, calbereta, calbereta de mi corazón! ¡Calbereta, calbereta de mi corazón! ¡Calbereta, calbereta de mi corazón!